La familia me solicitó el día de ayer a que se pueda formalizar la denuncia. Por una parte, la policía maneja la hipótesis de que la explosión ocurrida el jueves, en la madrugada, en el barrio Villa Fátima de La Paz, tenía como objetivo el edificio de la Asociación Departamental de Productores de Coca. Sin embargo, hasta el momento no se tiene un informe oficial. La parte legal anunció que la víctima tomó acciones legales ante la Fiscalía. La familia de la víctima de este señor de 52 años ha identificado con nombre y apellido al señor Arnold Alanes. Directamente ellos lo están indicando que su grupo de este señor habría cometido este atentado, porque este hecho no estaba directamente, no se ha dirigido en contra de la humanidad de este señor, más al contrario lo que se pretendía era impactar contra las dependencias de Adepcoca. Acotó que se convocará a testigos para brindar su declaración. Gracias. Gracias.